¿Y cómo lo hiciste para mantener el local en pie? Chris lo arregló para que los explosivos solo derrumbaran las paredes y el techo de la planta de arriba. Sí, no queda nada de la cocina, así que no podrán encontrar la puerta. De manera que solo podremos entrar por el callejón o la alcantarilla. ¿Y enough food to feed half of Texas? Seems a shame when so few have so much. What's the plan, mama? ¿Te importa que te haga una pregunta? ¿Eres uno de ellos? Pero soy betejeriano. ¿Te acuerdas de Simon y Sean? Hola. Hola. Buenas coordenadas, sin problemas. ¿Y el hotel? También. Que esta dedicación de las humildes cenizas de Lisa signifique para todos nosotros... Hola, mi nombre es Jeff Yeager, soy un actor, un sculptor y un modelo de entusiasmo. Lo dudo. Oiga, lo que sé es esto. Se le perforó el apéndice, sufrió una septicemia, le administramos antibióticos y no surtieron efecto. Kimberly Gleason recibió una atención impecable. Ubiré отсюда всех posthoronni. Vos. Fue Católica. Ubiré symbiosis. Uuh. 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 La میں Spartan. Uuh. 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 Gracias por ver el video